¡Elbecia! ¡Hola Eduardo! Te encontré en la esquina, te saludé y no me respondiste. What happened to you? No me decís que la lluvia te impidió reconocerme. ¡Ay no! En realidad no te reconocí. Lo mismo que ocurrió con mi padre. ¿Qué pasó? Nunca me reconoció. Bueno, es que para qué iba a perder el tiempo con una cosa tan chica. No valía la pena, ¿no? Empecemos con las cosas personales, por favor. Oye, ¿qué era de tu vida? ¡Bien! ¡Feliz! Sí, supe que te habías casado, ¿verdad? Efectivamente, me casé. ¡Qué raro! ¿Cómo que es raro ya te vinieron con cuentos ya? No, te digo que es raro porque tú siempre fuiste muy reacio al matrimonio. Ah, sí, efectivamente. Pero es que llega un momento en que el tipo se da cuenta, reacciona, reflexiona un poco. Y yo estaba demasiado solo. Ah, sí. Y pensando en los hombres del Islam, imagínate. Cuatro mujeres cada uno. Y yo, nada. Ya te veo a ti con cuatro mujeres. ¿Qué pasa? Con media basta, Eduardo, para quién más. ¿Pero qué harías tú con cuatro mujeres? ¿Cómo que harías? Mire, sería lo mismo que Yolito con cuatro baterías. Mucho bombo y poca baqueta. Claro. Pero volviendo, volviendo a la cosa, volviendo, hablando en serio, ya hablando de las cosas como corresponde. Este... Mire, yo estaba tan solo que no tenía que me pegar un botón en las camisas. Me casé. ¿Y ahora? No tengo camisa en que pegar los botones hoy. No exagere. No, si lo exagero. Esa verdad justa, absoluta. Te lo juro por la ceniza de mi padre. Oye, pero si tu padre está vivo. Pero fuma como loco el viejo. No, habla en serio. En serio. Oye, cuéntame, ¿cómo conociste a tu señora? Mira, de una manera extraña. Porque lo lógico es siempre un piropo, se conocieron, fuera a un café. No, yo no tengo presencia de ánimo, ni personalidad para decirle eso a una mujer, un piropo en la calle. No. Soy corto. Sí lo sé. Siempre he sido corto de genio. Ah, sí, claro. Entonces decidí poner un aviso en el periódico, en las áreas matrimoniales. Un aviso que decía, estoy solo y desgraciado. Busco un alma gemela. Envío foto. Mandé una foto tamaño postal así. Te contestaron, ¿no? A la semana recibí una respuesta. Un telegrama que decía, di foto, sigue solo, desgraciado. Bueno, supongo que no te habrás desanimado, ¿no? Jamás se me ha cacho el ánimo. Siempre con el ánimo arriba. Estamos conversando de... De el ánimo. Claro. Sí, sí, claro. Insistí con el aviso. Qué cosa, ¿no? Digo que insistí con el aviso. Así que obtuve una buena respuesta y una cita. ¿Una cita? Cuando vi a mi mujer. El corazón me dio un zapatazo. Sí. Lo registraba hasta los sismógrafos. Congeníamos instantáneamente. Ah, qué bien. A ella le gustaba la música. A mí también. A ella le encantaba la literatura. Bueno, a ti también. A mí también. A ella le gustaba la pintura. A mí también. A ella le gustaban los hombres machos, recios. A ti también. ¿Cómo? No. No, Eduardo, que no me dejes terminar. A ti te gustaba que a ella le gustaran los hombres así. Así es. Aproximadamente por ahí. Claro. Nos casamos. Oye, ¿y tu señora es linda? Mira, no te voy a decir que es una figurita, un bivelot. No. Tiene sus defectos. Bueno, nadie es perfecto en la vida, ¿no? Es lo que yo digo, pequeña. Mi mujer, por ejemplo, los lunes, miércoles y viernes, es rubia esplendorosa. Su cabellera es una cascada de miel que cae sobre sus sombras. Qué bonito, ¿eh? Los martes, jueves y sábado, pelo negro, azabache. Como ala de cuervo, como noche sin luna, negro. Como la conciencia de Idi Amin. Negro. ¿Y los domingos? Los domingos es pelada. Pelada. Como rodilla de camello. Y que cuando salimos a la calle nos se ponen curadas dos pelucas. Bueno, pero eso no es un defecto. Ah, no, por supuesto que no. Ahora se usan las pelucas y que andan a la moda. Y a los ojos de mi mujer. ¿Así? Ojos como cielo. Azul. No. Llenos de nubes. Nubes. Además es turnia. Pero no es turnia, simplemente es turnia. Es turnia. ¿Cómo será de turnia que cuando llora le corre las lágrimas por la espalda? Ay, mamá. ¿Cómo va a ser tanto? Y los dientes de mi mujer. Como perlas. Blancos. Escasos. Le faltan los de arriba. ¿Y los de abajo? También le faltan. El problema es cuando come alcachofas. ¿Cómo lo hace? Tiene que hacer vuelta de carnero. No masticará chicle nunca. Por alicate. Por favor. Ah, pero el gusto de mi mujer. Ah, tiene bonito gusto. Como un par de huevos. Erectos. No son erectos. Pero no me dijiste como un par de huevos. Sí, pero fritos. Qué señora, ¿no? Son... nimiedades. Es tartamura también. ¿Tartamura? Pero como es sorda no se da cuenta, así que eso no tiene problema ninguno. No puede decir que tu señora tiene uno que otro defecto nada más. Pero cuando vamos por la calle, nadie le mira esas cosas. Nadie se da cuenta de eso. Le mira las piernas. Son lindas. Son chuecas. ¿Cómo va a tener las piernas chuecas? Así entre paréntesis. Parece que cuando nació se vino a caballo en la cigüeña. Qué barba. Pero que las dos no son tan chuecas, ¿no? Menos mal. La izquierda es menos chueca. Es más corta. ¿Cómo va a tener una pierna más corta? No puede ser. La de madera. ¿Tiene una pierna de madera? Claro. Se ponen las medias con tachuelas. ¡Ay, Eduardo! Pero pobre señora. Pero de este pequeño. Cuando caminamos la llevo por la orilla de la cuneta. ¿Y para qué? Ahí me queda pareja. Va caminando pareja. Pobrecita. ¿Qué importa que tenga una pierna más corta? Yo no quería pasarla a correr, tú. Oye, dime. ¿Tiene familia? Ha tenido papá, mamá, primos, hermanos, cuñados. Te pregunto si ha tenido hijos. ¿Está esperando ahora? Sí, te felicito. Sí. Muchísimas gracias. Oye, tienes que cuidarla mucho, ¿no? Tú sabes cuando las mujeres están así, se ponen tan caprichosas, les da por... ¿Cómo le llaman? Antojos. Antojos. Sí, claro. Un poco arcaico el término, pero le damos por antojos así. Claro, les da por qué sé yo ir al cine. Claro. Cosas raras. Tienes cosas. Oye, ¿tú te acuerdas de mi hermana, no? La taza. ¿Cómo la taza? Claro, tiene una pura oreja nomás por hacer vivir la taza. No, no empieces con mi familia, por favor. Oye, fíjate que pasó un caso bien raro. Cuando estaba esperando el primer hijo... Sí. ...le dio por leer. Leía día y noche. ¡Oh, qué extraña reacción! Sí, sí, sí. Pero no sé si influyó la lectura de ese libro. Tú debes conocerlo, los dos hermanos. Ah, sí, de Trujillo. ¿De él? Sí, yo no lo sabía. Bueno, fíjate que tuvo mellizo. Al estar teniendo los dos hermanos, tuvo mellizo. Tuvo mellizo. No sé si influyó la lectura del libro. Puede ser, puede ser. Es una cosa psíquica, ¿ves tú? Sí. Psicosomática, en cierto modo, que afecta directamente a ciertas células nerviosas. Entonces, se compactan en el cerebelo. ¿Ah? Después te explico. Bueno, yo lo compro. No, pero que lo raro es que al año siguiente, otra vez estaba esperando familia. ¿Eh? Y leyó los tres mosqueteros. ¿Qué pasó? Trillizo. Abísmame. Abísmate, porque es así. Pero qué terrible. Es que al año subsiguiente leyó cuatro plumas. No me digas que tuvo... Cuatrillizo. No puede ser. ¡Pero claro que no! No. Pero tú no sabes lo que ocurre eso. Lo que significa para mí eso. ¿Pero qué pasa, Eduardo? Es algo horrendo. Es algo bestialmente horrendo. ¿Pero por qué? Te dije que la mujer está esperando a familia, ¿no? ¿Y eso qué tiene que ver? Está leyendo Alibaba y los 40 ladrones. ¡Ay, Eduardo, por Dios!